Y la Universidad Cooperativa de Colombia hizo rendición de cuentas en la capital de Arauca. Allí dieron a conocer todos los logros y reconocimientos que han tenido a nivel nacional e internacional. La Universidad Cooperativa de Colombia cumplió siete años realizando la rendición de cuentas en todos los departamentos que tiene sede. En Arauca estuvo la vicerrectora de esta universidad. Nuestra universidad, como lo escuchaban, tiene siete años en un proceso de rendición de cuentas que lo hace de forma voluntaria y transparente, presenta informes de sostenibilidad y balances sociales a través de una metodología internacional que es la GRI, que refleja todos los aspectos más importantes en los reportes que tienen que ver con lo social, con lo ambiental y en lo económico. Nuestra universidad en el año anterior cumplió 60 años y en ese proceso hicimos un trabajo por regiones muy importante que nos permitió acercarnos cada vez más y hacer una valoración de sus 60 años, de transcurrir, de estar en un proceso de acreditación y de calidad, pero sobre todo de tener una dimensión social como es nuestra universidad. De la economía solidaria que se proyecta socialmente y que se organiza con un sistema multicampos, hacemos presencia en 19 ciudades de Colombia y nos organizamos en 16 campos, uno de ellos muy importante, en el que estamos ubicados en Arauca, donde hicimos un trabajo de recolección y de movilización en búsqueda de las mejores perspectivas que hemos dado a los territorios. La vicerrectora de la Universidad Cooperativa de Colombia manifestó que se busca la consolidación en la parte educativa. Es la consolidación de un modelo educativo crítico con enfoque de competencias que ha permitido que nuestra formación tenga ámbitos cada vez más pertinentes, es decir, es que los estudiantes aprendan como lo necesita el mundo, con esas prácticas, a través de los ambientes prácticos de aprendizaje que tenemos, como una vida real, como lo que les va a tocar. Esos han sido uno de los mayores aprendizajes, pero sobre todo consolidaciones que alcanzamos a tener en este año, ya prácticamente el 100% de todos nuestros programas están bajo este modelo educativo que realmente lleva a que los estudiantes, a que nuestros egresados tengan cada vez más esa perspectiva. El tema de la calidad ha sido siempre un compromiso permanente de nuestra universidad. Recibimos la orden Luis López de Mesa, el Ministerio de Educación, el gran reconocimiento porque ya alcanzamos a tener 14 programas acreditados. Según la Universidad Cooperativa de Colombia, aproximadamente unos 500 municipios provienen los diferentes estudiantes a esta universidad. Recibimos un galardón como una de las instituciones que más aporta a las regiones. De 573 municipios provienen nuestros estudiantes. Para nosotros eso es importante porque es cada vez, desde donde nos encontramos, que más colombianos puedan entrar a educación de calidad y puedan tener acceso a ese conocimiento. En materia de investigación, alcanzamos a estar en el ranking de Chimago. Estamos entre las primeras 27 universidades de 300 en el país y ocupamos el puesto 27, 22. En el puesto 22, que es muy significativo porque dando cuenta de ese trabajo, que en cada una de las áreas de formación nuestra universidad viene trabajando por la investigación, pero de manera pertinente, o sea, de cara a las necesidades regionales, de cara a las necesidades sociales y a lo que necesita Colombia en toda su perspectiva. También la universidad ha recibido grandes reconocimientos en los temas ambientales. En materia de proyección y extensión, recibimos reconocimientos por la labor que estamos haciendo en el tema ambiental, en todo el proceso del sistema de gestión ambiental, y fuimos reconocidos en el máximo puntaje que tuvimos en el campus Medellín por el área metropolitana. Indicadores muy fuertes, pero cuando presentamos todos los aportes que estamos haciendo a los objetivos de desarrollo sostenible, es cuando realmente nos encontramos que lo que estamos haciendo en materia de docencia, en materia de investigación, por la equidad, por la mejora en la educación, por tener ambientes sanos, cada una de esas acciones va buscando más pertinencia en ese campo y por eso somos reconocidos. La vicerrectora entregó un balance de los reconocimientos que han recibido a nivel nacional e internacional para la Universidad Cooperativa de Colombia.